La mayoría de las personas que experimentan un sueño presentan una gran probabilidad de olvidar lo que soñaron o recuerdan la sensación de haber soñado pero no recuerdan exactamente qué. Sin embargo, algunos expertos creen haber encontrado la respuesta en la ciencia. De acuerdo con los expertos, los sueños principalmente vívidos disminuyen los niveles de serotonina y noradrenalina, afectando la capacidad de nuestro cerebro para recordar las imágenes y fragmentos que vemos en nuestro sueño. Por otro lado, la fase REM del sueño, que es una etapa donde nuestro cuerpo descansa y nuestro cerebro se mantiene activo, es donde aparecen los sueños, en un lapso de aproximadamente 90 minutos, de tal forma que al despertar existe una gran probabilidad de olvidar lo que soñamos. ¿Por qué olvidamos los sueños según la ciencia? De acuerdo con un nuevo estudio del Instituto Nacional de Trastorno Neurológico y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, descubrieron que un grupo de neuronas son las encargadas de purgar nuestra mente de algunos recuerdos innecesarios, según explica Thomas Kildoff, director del Centro Internacional de Neurociencia SRI de California y autor del estudio. Los resultados del estudio sugieren que este grupo de neuronas activan las células MCH, hormona concentradora de melanina, las cuales ayudan al cerebro a olvidar activamente información nueva que es posiblemente sin importancia. ¿Qué significa olvidar los sueños? Desde la perspectiva de la psicología, el papel del sueño es proyectar algunos recuerdos, la mayoría son fragmentos de experiencias que nos han causado algún impacto, positivo o negativo, y arrojan información a nuestro cerebro en la etapa subconsciente. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!